Bueno, placa de servicio, señora jubilado nacional, de fecha. Así es, hoy cobran los beneficiarios cuyos saberes no superan los 2.133 pesos. Hoy van a cobrar los terminados en 7, mañana viernes los terminados en 8. Muy bien, avancemos. ¿Y el lunes? La asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo, atención a las mamás, hoy cobran los terminados en 8 y mañana viernes los terminados en 9. Muy bien, muy bien. Sigamos. Off course. Programa primer paso. Sí, esta información es importante, muchos nos preguntan en la línea vecino, así que les contamos que van a cobrar a partir de hoy los beneficiarios del programa primer paso y del plan de becas académicas universitarias y terciarias. Muy bien. El pago se va a efectuar en las sucursales habituales del Banco de Córdoba y si necesitas más información, podés entrar a la página que es www.programasdeempleo.cba.gov.ar. Muy bien, avancemos. Ahí tenemos ahora asambleas municipales. Me parece, vaquita, que tenemos un incremento en las mismas desde el lunes a la fecha. Así es, tenemos una sola el lunes, tenemos tres ahora. Está bastante cargadito, continúa en las asambleas en estado permanente, en obras y mantenimientos, porque están reclamando insumos y más inversión. También los trabajadores de la planta de Bajo Grande están haciendo una hora por turno, también reclaman insumos, mantenimiento e inversión. Y en defensa civil y documentación de transporte, dos horas por turno por deudas salariales. En defensa civil, saludo a Cabrito ahí. ¿A Cabrito? ¿Está qué? Está Cabrito ahí. Sin Cabrito, no quiere decir. Y a Cabrito lo rodaron, lo pusieron en medio y lo rodaron con fuego ahí. Lo hicieron a la llama ayer, ahí en defensa civil. Sí, prevención del cáncer de mama, un mes muy importante. Señoras, por favor, presten atención. Sí, mujeres, presten atención, mujeres, porque del 15 al 19 de octubre, en la sede de Avenida Colón del 2133 del LALSEC, aquí se están brindando su servicio gratuito, se pueden acercar. Y para más información pueden llamar al teléfono 480-2495. Muy bien. Son muy importantes, sobre todo porque cuando se hace detección precoz, en estos casos, se puede curar. Y ese es un dato que no es menor. No es menor. Que puede curar si se hace detección precoz. ¿Quiere que le dé un dato? 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 Gracias. 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 Gracias.